¡Suscríbete al canal! El tiempo se mueve buscándote, dale al ritmo, decídete Descarga eléctrica, cuando me miras me vuelvo loca No puedo parar imaginándome tus labios, los míos besándose Tu cuerpo y mi cuerpo rozándose Descarga eléctrica Me acerco a la barra, me invitan a un trago Hoy vale todo, eh, oh, oh Un, dos, tres, tequila, tú me retas y luego vacilas Un, dos, tres, te giras, yo te seguiré Descarga eléctrica, cuando me miras me vuelvo loca No puedo parar imaginándome tus labios, los míos besándose Tu cuerpo y mi cuerpo rozándose Descarga eléctrica Ay, mami, si tú me bailas así Me gusta, me gusta, me gusta Hoy no, oh, oh, nada va a ser igual Hoy no, oh, oh, hoy voy a cantar Que mi cuerpo se mueve buscándote Dale al ritmo, decídete Descarga eléctrica Cuando me miras me vuelvo loca No puedo parar imaginándome Tus labios, los míos besándose Tu cuerpo y mi cuerpo rozándose Descarga eléctrica Cuando me miras me vuelvo loca No puedo parar imaginándome Tus labios, los míos besándose Tu cuerpo y mi cuerpo rozándose Descarga eléctrica Descarga eléctrica Descarga eléctrica Gracias por ver el video.